En estos momentos se están instalando un gigantesco tanque en lo que es la avenida Elías Amora Verduzco del barrio 1 del Valle de las Garzas, en lo que será una gasolinera, a lo cual algunos vecinos de los complejos habitacionales de los edificios del barrio 1 se oponen. En estos momentos se están instalando ese gigantesco tanque de lo que será una gasolinera aquí en el barrio 1 del Valle de las Garzas. Tremenda la estructura que están instalando en estos momentos. Para Ángel Guardián y Radio Levi TV, informó Roberto Soberano.